7 jugadores del lote 2 de futi más 90 chicos, esto es world record eh, TOTI HAKIMI chicos, HAKIMI, yo lo sabía, pero atención porque lo que viene detrás está picado otra demostración del mejor, disfrutemos lo que es argentino, this is world record chicos el coreano por lo menos va a tener 90 en FIFA 23, Bellingham another day, another day in the office un campeón de la Champions chicos, campeón de la Champions, hermano le doy a ver a que sale mandale, mandale, a ver, epa, Jorginho chicos, Jorginho, bueno me sirve una bata te digo, 97 aparte la experiencia clásico uruguayo hay que tenerla y ni hablar con el condimento pistola muchachos bueno, pero excelente, o sea, primer sobre que como la gente que me abrís bueno, ahora ya o sea, te hice 6 veces ya, boludo bueno, chicos, chicos, en un más 85 te metí 93, 95, 95, 97, amigo ¿me podrías decir, rey de copas, haz lo tuyo? no, bueno ex rey de copas, haz lo tuyo no, no, bueno, no, no me hago responsable de lo que salga acá no me hago responsable bajo ningún punto de lo que salga acá muchachos es increíble, chicos, chicos, es increíble es increíble cuando tiran las palabras mágicas es increíble cuando, vía Hero hay magia, hay magia es un Dottie, más allá de en cualquier momento se tira en SDC, pero es un Dottie bueno, 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 chicos chicos, chicos un poquito de chanchada, eh Kulibaly, el año que viene Kulibaly acordate, abrís un sobrecito de oro te sale Kulibaly te armaste media defensa normal de otra liga va a valer un ojo de la cara el muchacho este, eh sacudimos hermano, eh atención acá, 7 jugadores del lote de 2 metimos 2 ya, 2 totis ahora quiero otro atención no chicos chicos, el City pagó 60 millones de dólares y vos lo tenés gratis en un SDC, hermano creo que yo creo que está mal le doy, eh dale a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver tenemos TOTS chicos yo me ilusiono con lo que viene atrás 1.27 ilusiona aferremos no a la fe ilusionemos no vamos, Lewan a ver, a ver, yo me esperaba peor cosa y la verdad me sorprendió bastante chicos, sí, sí venimos de un gran sobre recién, eh sí, 2.97 2.96 venimos de un gran sobre gran sobre me encantaría un cristiano due 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 chicos chicos, chicos me tocó el enano, eh me tocó el enano en el FIFA qué lindo ay, me bueno, a ver yo creo que un sobre que tiene 7 cartas más 90 y sale el enano TOTS no tiene ningún tipo de discusión, hermano es GG vamos a ver qué sale amigazo 7 jugadores de lote más 90 tenemos TOTS español no me la cortés Carlos Gil bueno, media 95 Carlos Gil 95 el tema es que acá no hay ninguna carta ponele que Bale pueda llegar a ser un revulsivo todo lo demás está muy flojo yo creo que ni me entra Bale no, no, no no está mal no está mal pero, pero no 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 muchachos quien no se haya hecho la carta de Careth Bale eh, la la end of a hit bueno fin de una era hágase la hermano Uri le doy hermano hay mucha suerte papá dale sacudimos hermano sacudimos hermano 7 más 90 hay TOTS hay TOTIS y tenemos TOTI bueno, este es TAPA, ¿no? este es TAPA 97 Giorginio bueno, por lo menos linda me dice ni olvido ni perdón para la gente que pidió el balón de oro para este tipo ni olvido ni perdón todos tenemos un amigo todos tenemos un amigo, un conocido que dijo merece el balón de oro no pará, pará bolido ¿por qué? me dice dale Uri Uri en serio Bale me lo vale 60k, Seba bueno, amigo sacudimos acá mandale recién mientras te veía en el pic de la copa me salió Zona así que cualquier cosa sirve acá va a salir un TOTI TOTS ¿Brasilero? Uuuu no, soy un asco hermano en esta semana me salió de todo en el primer plantilla de Gulit CR transferible el TOTS por eso tengo las monedas canté TOTI el Zon recién qué asco another day hoy Messi TOTS hoy Vinicius TOTS viene ahí another day another day in the office hermano comerratas a la cueva another day in the office uff another day in the office me encantó esa mezcla claro de cordobés te metí cordobés al final a ver qué hay al final viene ahí marito atención eh bueno bien yo te voy a decir con que haya 290 me conformaba ninguno chicos todo eso se va en Gulit menos Vini chicos yo creo humildemente que esto es buen récord escuchen una cosita escuchen corran la bola amigos llega el momento de mi sobre like suscribirse gracias a todos los que se pasaron en vivo ya saben por dónde primera línea de la descripción te espero cada noche cada tarde cada mañana cada una vez al día es mentira soy cada 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 like suscribirse que me ayuda y carrea una banda estamos en la preparación para lo que es FIFA 23 y tengo mi 7 más 90 el cual voy a abrir en este momento amigos y hey Messi Tots hoy estuvo eh Vinicius Tots hoy estuvo eh chicos me gusta me gusta me da química con chicos el bullet holandés el bullet holandés ¿de qué se ríe? bullet holandés chicos el bullet sin rastas chicos me da química con bullet chicos con el bullet que yo tengo no sean envidiosos con ese envella no van a llegar a ningún lado hermano va a ir de titular va a jugar el FUT Champions si tiene alto y alto juega el FUT Champions atención hermano atención atención lo único que salva esto lo único que puede salvar esto es elevado elevado es más vago que yo para ir al gimnasio a bitcoin a see con ex a a a a ¡Gracias!